Hola, buenas noches, aquí está mi disculpa pública que prometí que haría, yo sé que ya no son las 8 de la noche, la verdad me tardé más, estaba con mi novia y estábamos, pues ya sabes, pasando el rato juntos, perdón por la tardanza, y también estaba haciendo una entrevista con Marza Aguirre, que es una youtuber, que espero que vayan a su canal de YouTube y vean la entrevista que tuvo conmigo para que puedan entender más un poco de lo que se trata todo esto. Entonces, la verdad, no tengo mucho tiempo para explicarlo, espero que vean la entrevista después, pero de verdad, perdón, tengo un muy grande y sincero perdón, las cosas no son así, no tengo nada en contra de las lesbianas, no tengo nada en contra de transexuales, no tengo nada en contra de los gays, de hecho uno de los chavos que me entrevistó era pues gay, de preferencia gay. Este, y de verdad, no era con esa intención, no me caen mal los gays, no soy homofóbico en ese sentido, sino, y está mal la palabra homofobia, está mal todo lo que dije, porque para empezar pensé que era una audiencia mucho más pequeña, donde siempre he usado el humor negro y nunca le había molestado a nadie y nunca había ofendido a nadie, pero la cosa está así, no es que no los apoyen, no es que me molesten, no es que los odien, no es que no quiera que salgan adelante y tengan vidas y adopten hijos y... Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, yo, o sea, soy feliz con que ustedes sean felices, de verdad, y yo sé que estuvo muy mal el video, y yo sé que piensan diferente y van a decir, ah, es falso, quiere salvar su carrera, quiere limpiar su imagen, este, quiere más polémica, quiere más atención, créanme que no, créanme que no, esto ya llegó a otro nivel, gente ya tiene mi número de teléfono, le ha, o sea, ha amenazado a mi familia, a mis amigos, a mi novia, yo qué quiero, que se estén metiendo en mi vida privada y que me están atacando de esta manera cuando no era la intención y de verdad, de verdad no soy ese tipo de persona, no, no es ese odio que ustedes creen que les tengo, la verdad no, para nada, lo que pasa es que realmente quería irme al lado del abuso o del acoso, es algo que yo no tolero y eso es lo que me molesta de la comunidad gay, específicamente solo de esa pequeña parte, y yo sé que hay muchos gays muy educados, respetuosos, lo entiendo, pero yo me he topado con puros gays que me acosan y que no entienden un no, que no va atrás para ese lado, que tienes novia, o sea, y es muy molesto, es muy molesto, pues que seas una mujer hétero y que una lesbiana te tire la onda, o que hombre hétero con hombre gay, o hétero y hétero, cuando te dicen no, simplemente es un no, eso es lo que me molesta, que yo he tenido muy malas experiencias y en ese momento estaba muy enojado porque obviamente me acosaron en el momento, y estaba muy enojado y de verdad yo estoy en contra del acoso, no estoy en contra de su comunidad, no estoy en contra de que sean libres, de que puedan hacer lo que ustedes quieran, o sea, de verdad, aplausos, que bueno que su movimiento está saliendo adelante, que bueno que ya son una parte de la comunidad y, bueno, siempre han sido una parte de la comunidad, me refiero a que ya es más comprendido, y ya es más apoyado, que antes, de verdad me alegro por ustedes, es buena noticia, la verdad, de verdad, aplausos, este, y finalmente solo, perdón, no tengo mucho que decir, no hay mucho tiempo para explicar, pero espero que lo pueda explicar después, y de verdad, es un sincero, sincero perdón. Espero que esta sea la última parte, este, muchas gracias a la gente que sí está viendo la primera y la segunda parte en vez de saltarse el video y luego luego poner a comentar, es un pendejo, es un maldito y así, está bien, yo sé que me lo gané, yo sé que la gente y la comunidad así va a estar un rato, y lo comprendo, la verdad, me lo gané, este, de verdad espero que sepan que no los odio, no los odio, realmente creo que la palabra homofobia no queda conmigo ahora, o sea, la verdad, yo creo que solo es fobia al acoso, o sea, y no solo de gays a heteros o de lesbianas, o sea, de todas partes, el acoso y el abuso de cualquier manera me enferma, eso es lo que me molestaba, y ese día la verdad estaba muy agitado y estaba muy enojado y la verdad me desquité de una manera que no, no se justifica, y por eso lo comprendo, comprendo que estén enojados, comprendo que me odien, comprendo que no me perdonen, está bien, lo comprendo perfectamente, solamente les pido, de la mejor manera, este, que podamos tratar de viralizar la disculpa para que también la gente, o sea, ya lo vea, este, y pues a ver qué opinión me pueden dar, este, y también otra cosa que sí les pido es que por favor, ponle no me dejen en paz a mí, solo dejan en paz a mi familia, a mis amigos y a mi novia, que no tienen nada que ver, nada que ver en el tema, yo sé que la cagué, yo lo acepto, me puede, o sea, perjudicar a mí, pero por favor se los pido, no se metan con mi familia, no se metan con mis amigos, y no se metan con mi novia, es lo único que les pido, porque me pueden tirar tanta cagada como quieran a mí, pero con mi familia, amigos y novia, por favor no, se los pido de la mejor manera.